Habrán pasado 590 días al menos cuando reabra la frontera terrestre que comparten México y Estados Unidos a viajes no esenciales. Esto ocurrirá en noviembre, pero ¿qué día? Solo sabemos que será en los primeros días. Y esta frontera fue cerrada por la emergencia del COVID-19. Hay que recordar que esto era parte de lo que hizo como declaratoria el entonces presidente Donald Trump después o por razones de la pandemia. A partir de enero próximo, todos los viajeros que crucen la frontera por razones esenciales y no esenciales deberán estar vacunados contra COVID-19, pero también poder probarlo con algún certificado de vacunación. Un plazo que quienes tengan que cruzar servirá para estudiantes, conductores de camiones, pues para que puedan vacunarse. Según el propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, las tasas de vacunación en la frontera compartida superan el 80% en el grupo de mayores de 18 años con al menos una dosis. Bueno, queríamos platicar de este tema y le agradezco al presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Acuña, Luis Ángel Urraza, que esté esta tarde con nosotros. A ver, Luis Ángel, ¿cómo tomas tú este anuncio cuando hay que recordar que la frontera aérea pues estuvo sí abierta y la terrestre? Pues estamos hablando de viajes esenciales, los que se permitirían hasta noviembre. Gracias, Gabriela. Bueno, es una noticia que claro que alegra a muchas personas de volver a esta normalidad, de la costumbre de ir y venir a Estados Unidos el mismo día o en unas horas, que es un estilo de vida acá en la frontera norte. Entonces, pues mucha gente está muy contenta, esperando el día, como bien lo mencionas, y recordar que la frontera ha sido, ha estado abierta al comercio, ha estado abierta a estos choferes que comentas, al transporte, a la gente que tiene de una u otra forma negocio en Estados Unidos, pues puede cruzar, hacer sus labores y regresar. La gente que lleva a los niños a la escuela cruza diariamente. Entonces, pues esta noticia es más enfocada para el turista, el que va a ir a cosas no esenciales, el que va de fin de semana o de vacaciones a ciudades en Texas o en el interior de México, de gente que vive en el interior del país, de México, que cruza no con frecuencia a Estados Unidos. Es las personas que van a estar más beneficiadas, ya que los de las fronteras, si bien hay mucha gente que no cruza, pues es muy fácil que te traigan el producto que necesitas o a lo que te dedicas. Necesita a veces ciertos productos, restaurantes, tiendas de conveniencia, tiendas de belleza, y alguien te los puede traer por la cercanía de la frontera. O porque mucha gente de Estados Unidos que trabaja, en este caso en del Río Texas, vive aquí en Acuña. Entonces, es muy fácil para nosotros adaptarnos a este cierre. Pero bueno, ya 20 meses con esto cerrado, creo que no ha sido, alguien ha sufrido de algún producto. Pues no, nos hemos adaptado, hemos comprado las cosas en México y no nos ha pasado absolutamente nada. Pues ha llegado el plan B. Ahora, es importante decir que esto era parte de las costumbres, del modo de vida de esas comunidades fronterizas, Luis Ángel. Entonces, pues de allá para acá nunca hubo problema porque México no lo cerró. De acá para allá es donde vamos a ver ese cambio. Me imagino que el dinero de los mexicanos, pues va a ser muy querido otra vez por aquellos negocios que dependían tanto antes de la pandemia de él. Así es. Y ver que estén preparados porque el fin de semana y en las vacaciones próximas, pues se van a saturar posiblemente las ciudades de Estados Unidos, las que recibían a los mexicanos a comprar ropa y a comprar todo este tipo de productos que siempre ha sido una costumbre de ir. Como mencionábamos hace rato, una cosa es la costumbre y una cosa es la necesidad. Nos hemos adaptado a las compras en línea, nos hemos adaptado a muchas cosas que no sabemos nadie cuánta gente va a regresar a ir físicamente a la tienda o va a seguir comprando en línea. Esto va a ser también un albur, por así llamarlo, de ver cómo va a reaccionar la economía a esta, a este, a que nos adaptamos de esta forma estos 20 meses. Ahora, háblanos de esos tiempos de espera, por ejemplo, para entender lo que se viene a partir de noviembre, así sea fines de semana, para cruzar al otro lado, Luis Ángel. Bueno, si bien desde hace ya dos años hemos tenido unos tiempos de espera un poco fuera de lo normal, por lo del título 42, que se ponen a checar desde antes de las casetas, los americanos, pues tu visa o a los migrantes, sus papeles. Entonces, ahora le vamos a agregar que van a checar el certificado de vacunación, pues creo que esto va a las primeras semanas va a ser un caos total y se van a hacer filas de muchas, muchas horas para poder accesar a Estados Unidos. Entonces, si es que esta noticia la oficializan y si sí van a pedir el carnet de vacunación, como ya lo manejan todos, creo que sí va a haber unas líneas bastante, bastante complicadas. Y ver qué vacunas, porque también hay que ver cuáles son las vacunas que se van a aceptar en estos viajes, hay que hablar de la Sputnik, etcétera, aunque también hay que decir que Estados Unidos se encargó de entregar, de donar muchas vacunas para justamente inocular a la gente en la frontera. Ya por último, el factor de los migrantes indocumentados, los haitianos, ¿anticipas que este riesgo no desaparece de futuros cierres de esa frontera que tiene donde tú te ubicas en Ciudad de Acuña y del río en Texas? Bueno, aquí quedó una parte de ellos, están en un refugio, donde están esperando ser atendidos por la Comisión Mexicana de Ayudas a Refugiados por la Comar, que hasta el día de ayer no había llegado a atender sus peticiones. Entonces, pues esto sigue siendo un riesgo latente para nosotros. Ellos están en un lugar digno, pero la ciudadanía tenemos miedo de que nos cierren el puente otra vez. Sufrimos ocho días con el puente cerrado, que afectó unas pérdidas económicas muy, muy considerables a la ciudad. Entonces, tenemos el temor de que vuelva a suceder algo que esperemos que no, y que nos vuelva a afectar económicamente. Ellos tienen sus derechos, lo respetamos, respetamos lo que andan haciendo, pero sí necesitamos que se haga con un orden para que no nos vuelva a afectar a nosotros y ellos puedan lograr su objetivo y nosotros no perder nuestro rumbo. Luis Ángel Urraza, gracias por la oportunidad de esta conversación. Gracias a ti, Gabriela. Buen día.